hola muy buenas a todo el mundo bienvenidos a mi canal hoy traemos nuestra customización y personalización de nuestras dos motos de moche dc gp 14.2 y la de moche dc gp 15 y nada aquí estamos en el modo carrera y vamos a preparar nuestros motillos vamos a ver qué tal ya preparamos a la gp 14 y a la 14.1 ya están en mi canal lo podéis ver y bueno vamos a empezar por la ducati la gp 14.2 vamos a poner los colores distintivo 1 el color principal lógicamente va a ser el rojo pero así con ese detalle inverso ahora lo pintamos en rojo y fijaos qué guapa queda y ahora solamente nos queda este detalle roja y nos quedan las llantas blancas así quedaría nuestra gp 14.2 color distintivo 1 y color distintivo 2 quedaría algo así la verdad es que muy guapa en estos colores no tiene desperdicio ninguno y bueno vamos a cambiarle los colores vamos a pintarla así vamos a ponerla de los colores del equipo sprinter team y vamos a ver qué tal queda quedaría si quedaría un poco bandera colombiana como la de johnny hernandez la verdad que también está guay así y bueno vamos a colocar pintar esto en amarillo amarilla o azul amarilla amarilla y las llantas amarillas amarillas y así quedaría pintada de los colores de del equipo de sprinter team bueno pasemos a la ducati de fábrica del año 2015 a la gp 15 vamos a ver qué tal así la tenemos pintada de los colores de del equipo del sprinter team color distintivo 1 color distintivo 2 y color distintivo 3 la verdad que está bastante chula así el 2 es el que más me mola y así sería el color distintivo 1 bueno vamos a empezar vamos a empezar el blanco este lo vamos a poner en negro vamos a hacer una moto en negra ahí estamos y el azul marino este amarillo no vamos a poner en rojo las llantas o bien negras así quedaría con lo distintivo 1 en la moto negra con los detalles en rojo así quedaría la 2 la verdad que también está bastante guapa si quedaría la 3 sin duda alguna la 2 es la que más me gusta la verdad bueno vamos a poner el blanco en negro en blanco ahí le vamos a dar un poco de color a la moto la llanta se la vamos a pintar en blanca ahí estamos si también quedaría muy muy chula y el negro este pues blanco o gris mira en gris queda muy guay también queda chulísima en gris blanca pues no se nota mucho los demás líneas vamos a probar con el jade con otros colores naranja la verdad que no hay muchos colores donde elegir pues sin duda alguna me quedaría con esta moto tal que así o así está bastante guay vamos a probar el color distintivo 1 quedaría algo así bastante chulo también y así quedaría con el color distintivo 3 pues bueno señores esto ha sido todo aquí vamos a dejar el vídeo espero que os haya gustado estas dos ducatis en mi canal podéis encontrar a las demás motos solamente ya nos queda por hacer la yamaha el equipo yamaha el forward yamaha y la yamaha m1 la oficial nos queda esta moto y esta moto el resto de motos lo tenéis en mi canal vale tenéis vídeos de tres motos de dos motos también tenéis todas las motos 3 todas las motos 2 y nada chavales espero que os haya gustado y hasta la próxima chao el resto de motos lo tenéis